Amigos televidentes, de Peña a Peña, Peña. Ya me primo, ¿cómo está usted? Dígame, a ver, hermano, usted sabe, viendo que un millón de personas vio el mes pasado los Peña Peña, un millón doscientos y cuatrocientos setenta y cinco mil más que el mes pasado, porque te lo ponen por sesiones, y dice que las sesiones del Peña Peña, al igual que un programa que dice fuera que alcanzara un mayor audiencia en todo, y por eso YouTube me hace ya socio, ya somos cincuenta y tres mil, casi los cien mil, y de verdad que hay que agradecerte porque a la gente le gusta. Hipólito me dijo a mí, yo gozo lo Peña a Peña. No ha dicho nada bueno de nosotros nunca, pero yo admiro lo Peña a Peña. Así me decían otros dirigentes políticos, pero la gente en las calles, en los semáforos. Salúdame a Peña Guava y que la gente en los mensajes abajo, en las opiniones, habla al noventa y cinco por ciento, hablan bien de lo que tú dices porque es una realidad. Y en el pasado que hablaste de que solo podían recibir la deuda, mira lo viud que ha tomado y la gente que está viendo esto. De verdad que te agradezco este gesto tuyo, este Peña a Peña, que muy pronto va al canal de la política, desde aquí ya al canal de la política, una hora semanal para hablar de Peña a Peña. Hay un caso que a la gente le gusta este tema cuando hablamos del doctor Leonel Fernández. Hay otros que me decían que te ven muy leonelista, que no son tus raíces, pero que te ven, pero que hay que dejar que cada cual tenga su opinión. Peña Guava, yo quiero hacer una encuesta contigo del país ahora, para que tú me digas, me convenza a mí y a la gente por qué Leonel o Abel o Luis, como que tú comenzamos, vamos a conversar. Vamos a empezar por Higüey. Vamos primero a analizar la realidad política nacional para entrar por los pueblos. Mira, lo primero es que aquí van a haber, tenemos 31 partidos ahora, vamos a ver 33, 34. La mayoría de esos partidos van a estar en la oposición. La mayoría va a estar en la oposición. Que tú tienes eso en mente. No, 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 la mayoría va a estar en la oposición. Tiene el gobierno cargo para la letra de esa gente, no tiene cargo. La gente no va a participar en el gobierno si no son parte del gobierno. No, no engañemos. Entonces, además, nadie, déjame decirte que aquí hay gente que tú le ofreces cargo y no lo coges tampoco. Porque resulta que el que coge un cargo, a lo último, lo único que hace es que cae preso. Porque si usted después que el otro se comió la masa, usted se va a comer los huesos, usted lo va a ocasionar un problema, todo el que coge cargo al final, lo que termina es metido en un expediente de corrupción. Ay, si ahora mismo usted llama Luis, te da obras públicas. No, no, eso es una maldad. Pero tú estás loco. Además, la aduana tiene su mejor funcionario, hermano. Sí, es bueno. La estrella del gobierno de Luis Abinader está ahí. ¿Y el de turismo es el cual está mejor? No, no, ya yo es el mejor, hombre. Ya yo es el mejor. Pero mira, el turismo como lo tiene. No, no, ya no, no. El turismo viene solo. ¿Qué ha hecho qué? ¿Qué ha hecho qué? Hoy, tú estos turistas que quedas. Y eso de él no son obras de, bueno, hermano, son obras del trabajo del sector privado, básicamente, hermano. No tiene que ver el sector público con eso. Ahora, usted ha visto Turista, la capital, la capital, los turistas. Pero mira, decía David en el día de ayer que mira cómo está Bávaro el turismo. Ahora es Semana Santa. Pero siempre ha sido así, mi hijo. Lo que pasa es que hubo tres años producto de la pandemia y bajó. Pero eso no es nada nuevo, hermano. El trabajo ha hecho ya. Yo que he hecho el trabajo de la modernización de las aduanas. Ese sí se ha hecho un trabajo serio. Tú me hablabas hace un momento cuando boté un poco el hilo del tema de que tú hablas de Leonel. Pero yo te estoy hablando del país. Dice que, la Biblia lo dice, que todo va en crecimiento y que cada día va a ser peor la cosa. Bueno, porque es que hay una situación. Mira, estamos a la puerta de crisis. Mira, comenzamos con una crisis, una crisis bancaria que se está inoculando a nivel mundial con los problemas que tienen los bancos norteamericanos. Y que va a crear un grave problema internacional. La política del multilateralismo que se está creando, ya el mundo no es unipolar. Entonces, los americanos ya van a enfrentar definitivamente políticas económicas regionales muy definidas. Mira que China ya está firmando acuerdos para intercambiar monedas con otros países y para sacar el dólar como moneda oficial de cambio y de negociación. O sea, el mundo está cambiando. Es verdad, está cambiando. Entonces, la realidad es que esto también va a afectar toda esta realidad de la República Dominicana. Entonces, el país... Yo te he dicho siempre que no podemos decir que los problemas que ha tenido el gobierno es un problema de factura local. Yo nunca he dicho que eso sea culpa de Luis. Luis tiene una parte, por su falta de experiencia, de él y su equipo en el manejo de la cosa pública, pero hay que decir que eso ha tenido también mucha incidencia en el tema internacional. Sí, sí. El aumento de los commodities, la crisis de los contenedores, la consecuencia del COVID. ¿Por qué critican ustedes los préstamos? Es un problema mundial. Estamos de acuerdo por la forma en que se ha invertido los préstamos. No es por los préstamos, es porque se ha invertido los préstamos más. O sea, no se ha dinamizado la economía con los préstamos. Coño, sí. Sí, es el problema. Y esa es la situación. Peña Guava, si nosotros empezáramos... Le está huyendo al tema. Vamos a empezar por Higüey. En el este, Luis Abinadero está fuerte. Mira, déjame explicarte. Y ustedes perdieron a su peor. Y ustedes perdieron al alcalde. Mira, ningún gobierno está mal, faltando ni medio. ¿Usted ha visto un gobierno que esté por debajo del 40%? No existe, hermano. Por eso valoración, no apoyo. Ningún gobierno, pues el dominicano es oportunista. El dominicano es lo único que tú, ni que... ¿Usted está contra el gobierno? Ningún nadie. ¿Usted está contra el gobierno? No, yo. ¿Y yo tampoco? Está contra el gobierno. El gobierno es el que paga. El gobierno es el empleador. El gobierno es el que compra. El gobierno... Nadie pelea con el gobierno, mi hijo. Puede tener sus disgustos, pero... Esos disgustos, sí, claro. ¿En Higüey no le va fácil a ustedes? No, no. Si hay una unidad de la oposición, se fue mi amigo, Cholitín. Yo lo dije a él, pero no me lo crees. Cuando le pases una mesa de la cuenta. Bueno, pero es que es líder. ¿Es líder de qué, hombre? ¿Líder de dónde? Y aquí no hay liderazgo real en los pueblos. ¿Cómo que no hay liderazgo? No, en los pueblos ya no hay liderazgo. Eso es mentira. Aquí lo que hay es acuerdos políticos. En los acuerdos políticos tú más liderazgo. Aquí no hay liderazgo ni que por encima de los partidos políticos embuste. No existe ninguna provincia. No hay una provincia donde haya líderes. Eso embuste. Un alcalde de EMA difícil. Nada con el gobierno que con la oposición. No, no, no. Aquí lo que determina si una persona gana o pierda es el posicionamiento político en que se encuentre. Es verdad. Si determina... Porque usted puede ir en contra de la corriente. Si usted va en contra, usted puede ser el hombre más popular y el gobierno, la gente no quiere vender, usted perdió. ¿Ah, porque te involucra el gobierno? No, claro, mi hijo, la gente no divide eso. ¿Y cómo tantos alcaldes se están yendo así? Ah, bueno, porque imagínate, le están dando un siencialito porque hagan sus obras y está bien hecho. Yo, 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 tal vez yo fuera acá y decía lo mismo, vamos a ser sinceros. Porque si usted tiene problemas para hacer una buena gestión y le faltan recursos y se lo están dando porque usted haga obra, o usted trata de que queda bien, eso hay que entenderlo. O sea, que eso no es criticable. Además, se lo ha hecho todo el mundo. ¿A quién llevaría? En su momento, se lo ha hecho todo el mundo. Sí, hombre, tampoco nos vamos a hablar mentira. Pelleguaba, entonces, ¿cuáles serían los candidatos de ustedes, de la fuerza del pueblo? Es que en los acuerdos, cuando se establece un acuerdo, se va a identificar cuáles son los candidatos potenciales de una demarcación, sea un distrito municipal, sea un municipio, sea una provincia. El que más convenga y que tenga una participación de todo el mundo porque nadie se puede ir afuera. O sea, tiene que haber, en una boleta unificada debe haber gente del PRD, de la fuerza del pueblo, del PRD, del Partido Reformista Cienta, que creo que entrará, y de las fuerzas políticas emergentes. Mira, que el senador dice que no, que el senador dice que no. Pero eso dice el solo. El senador de La Vega dice que no. Pero bueno, eso decía él, pues no decía, él decía que él estaba con Daniel. Primero estaba con Leonel. Primero estaba con Maraguer. Después con Leonel. Dionelito enfermo. Después era Dandilito enfermo. Y ahora se compadró con Luis Abinaguer. Era un hombre del poder. Y cuando él vea para dónde va el poder, usted lo va a ver también que se va a volver a ir. Ponle la dirección. ¡Ah, está ya! Es Peñagua, Santiago. Pero está bien, porque eso era así, era gobernista. Santiago de los Caballeros. Pero tú que conoces Santiago. Santiago de los Caballeros va a votar contra el gobierno. Porque la unificación del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de la otra fuerza y el reformismo, también está allá. Bueno, y le hago, eso es... Es indetenible. Eso es indetenible. Eso gana, muchachos. Eso es una pena, mucho a poquito. Sí, hombre. San Pedro de Macorís. Gana la alianza del gobierno. Digo, de la oposición. Gana la alianza de la Fuerza del Pueblo. Pero, imagínate, que tú pongas candidata alcalde la mujer de Josécito Jacín y a Franklin Peña, y lleve diputado a Sergio Sedeño, a todo eso. Eso es imbatible, hermano. Eso no es forma. Santo Domingo Norte. Pero si uno quiere, ¿quién le va a ganar Calo Cubán? Gana ahí Calo Cubán. Pero, bueno, muchachos, es una cosa que nos pierde. Habría que poner el senador, entonces, del PLD. Pero, claro, eso es dando de participación, porque tú no se una. Eso, claro que sí. En los alcarrizos, que hay un... No, ahí yo creo que va a tener que hacer el PRD, a Junior Santos. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Payagua, se ha presentado un problema de último minuto. ¿Cuál es el problema? Y es que Francisco Peña se ha ido con el PRM. ¿A dónde? ¿Ayer en Santo Domingo Oeste? No, en Santo Domingo Oeste. Si llevan a SON, y en toda la boleta con el PLD, y se hace una unidad, SON es el próximo síndico de ellos. ¿Son un político reconocido? Son, claro, sí, sí. Mira que Francisco tiene una gran incidencia. Tiene una gran incidencia. Realmente Francisco tiene una gran incidencia. Es más, yo soy de lo que pienso, que si no hay una unidad sólida de la oposición ahí, entonces podría ganar Francisco, pero tendría que no haber unidad. ¿Francico es el PRM? Pero yo personalmente, mira, el PRM tiene un buen candidato, que es a mí el actual director de la ONSA, es el mejor, como partido. Ahora, dentro de la sociedad, ¿verdad?, de los municipios de Santo Domingo Oeste, definitivamente goza de una popularidad enorme Francisco Peña. Si hablamos de la capital, Distrito Nacional, ahí sí tienen problemas. ¿Cuál? Porque está, espérate, está la candidata actual al Senado. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Farire? ¿Pero quién tiene problemas? El gobierno, ¿verdad? No, no, el gobierno no. No, pero aquí el gobierno no gana, ni la senaduría, ni la senaduría, la sindicatura. Aquí es donde hay más disgusto de la gente. Eso no ha dicho la respuesta. ¿Y cómo tú vas a decir? Bueno, por Dios, pero hay... Pero van a presentar para mí. Oye, pero un periódico de calle. Pero mal solo, si el acuerdo del PLD gana solo, le gana. Por tanto, las encuestas han hecho 50.000 encuestas, le gana o mal solo, sin el apoyo del PLD. Aquí está más forzado el PLD. No, 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 que aquí ellos no van a ganar. No van a ganar. Ay, ¿por qué Carolina no repite? Porque sabe que pierde. Ay, si Carolina tú le decías que supiera que gana. Pero mira cómo está eso, que... Pero le tiene miedo, inclusive, al voto mismo del PRM. ¿Por qué Davidcito no se religió? Pues sabía que los PRMistas no le iban a votar. Diablo, sí. Ah, y Carolina sabe que un sector del PRM no le va a votar también. Porque ellos están disgustados. Por eso tú le decías, Carolina, que es lo mejor que tiene el PRM. Es lo mejor en la capital, ¿eh? Ahora mismo, pero tiene ese problema. El disgusto del PRM. Es el disgusto porque al ser secretario general no ha podido nombrar. Exactamente. La gente dice, no te apures, que yo voy a esperar a que tú vengas. Exactamente. Y votan por el contrario. ¿Y tú crees que ella no lo sabe? Ella lo sabe. Pues ella lo sabe. Pero ella tiene que se inscriba. No se va a meter en eso. Ella sabe que no va a ganar. Y ella, una mujer cuidando su carrera política, porque pudieran... Pero no tiene esa coalición como un candidato que le pueda ganar el gobierno en el candidato. Oye, él puede poner, oye, si hay un acuerdo PRD, PLD, Fuerza del Pueblo Partido Reformista, puede poner Chochueca, y con Chochueca ganan. Oye, pero tú estás muy sencilla. Ah, no, en el distrito es una pela, como una pela. Pero, bueno, es que ahí vi, yo le pregunté, y Pueblo dice que no, que no debe presentarse. Ah, pero te estoy hablando, yo te estoy diciendo, no tienen candidato. Y mi amiga, mira, que es una gran dama, y yo la respeto mucho, y quiero mucho, y sobre todo su papá, Farideh Raffur, Farideh cometió un error. La misma sociedad civil que le impulsó, la misma que la tiene en contra ahora. Ese es el problema. Porque la gente, entiende la gente, que ella, tuvo una posición, cuando era oposición, y yo estaba muy diferente contra el gobierno, y eso le hizo muchos años. ¿Tú crees que alguno de esos popis duros, no podrían ser la sorpresa, de la boleta? ¿Pero cuál popis? Los nombrados del gobierno. ¿Pero cuál popis? ¿Pero cuál popis tiene voto? ¿Y cuál te ha dicho que el popis tiene voto? Aquí el único hombre, en términos populares, que ganó una elección, realmente, con sentido plural, si le llamamos Rafael Contrón de los Santos y de la popis, entonces ven acá, eso no se suma voto, ¿quién te ha dicho a ti? Eso es la maquilidad política, el único. ¿Entiendes? Ese podría ser el disgusto de los de abajo del PRM. Ah, pues tú estás seguro que sí. Peñaguaba, si sigue cerrado en ADP, a ver, dice que gana... Pero ese no es problema, si a ver insiste, pese a la realidad, en ir a la boleta presidencial independiente, finalmente que vaya, como quiera va a perder, y va a ganar Lionel como quiera, en primera o en segunda vuelta. ¿Cree que Divinido puede ganar Lionel? Pero porque es 50% más uno, si no logra ganar la primera vuelta, lo ganará la segunda. Sí, porque la base no crea que la puedan dirigir, cuando esa gente diga que van a votar por ese hombre. Y no la ganó, no la ganó Luis. Y había dos candidatos, estábamos nosotros, y el PLD, y ganó Luis como quiera. Es verdad. Pero no tiene besos. Peñaguaba, ¿qué le podría faltar al doctor Lionel Fernández, para como aumentar más? No, que Lionel lleva bien, mira, llevó un millón y medio, ya es un crecimiento vertiginoso. Coño, sí, un millón y medio. Eso va, eso no para nadie, señor, ese señor. Y la gente que tiene, que van a votar fuera por él. Ese señor va a ser el próximo presidente. Pero tú hablas muy seguro, que él va a ver. Pero bueno, mi hijo, pero no hay problema, yo, no hay problema. Acuérdate que pueden presentar a Luis Abinader, o a la Visito Collegado. Bueno, yo entiendo que la Visito haga más voto que Luis. ¿Cómo así? Sí, no te voy a decir, la Visito haga más voto que Luis. Coño, Peñaguaba. Ah, mira, Peñaguaba, Peñaguaba, Peñaguaba. Tengo que decir la verdad. Al presidente del gobierno, al gobierno. Bueno, mi amor, porque el problema es que el gobierno también tiene las peores tasas de hechazo. Es que eso no es así, no es que él tiene más flores, tiene problemas también. Mierda, pero tú me acabas de... Bueno, las encuestas lo dicen ahí, ¿cuál es más popular en el PRM? En las encuestas de David Collado, no es el presidente. Pues te lo invito con las encuestas del mismo gobierno. ¿Va a sumarle el problema de Guido? Esto es una realidad, yo, yo, yo te lo digo, oye lo que te estoy diciendo, y eso es una realidad, no lo podemos negar. Yo sé que el presidente te va a visitar. ¿Cuál presidente? Presidente de la República. No, mi amigo, claro, para mí o para Fulio. Es tu amigo. Claro. Y si fuera el amigo tuyo. ¿Y qué yo he hecho mal para él? Pero que tú estás diciendo que no está cogiendo el préstamo, y que lo único que va a poner es la tasa. Y yo tengo que, y yo tengo, si a la amistad con él me obliga a mí a tener que decir cosas que yo no creo que estoy de acuerdo con él, por un problema de amistad, no, yo no, hasta ahí no llega mi amistad con él ni con nadie. No es problema. Yo no tengo que, además yo te dije a ti que yo soy un libre pensador. Yo digo lo que yo quiero, y lo que yo entiendo, es que son un problema. Ahora, el mundo también da muchas vueltas, Ale. Hoy tú estás en una posición y mañana aportes en otra. No, no, aquí no hay segunda, con eso es mío no va, no es mi candidato, pero a mí tú no me vas a convencer. Tú vienes ahora, tú eres un agente de gobierno que te está, espérate, no, no, la gente de gobierno que te está dando, vete a ti. No, no, espérate, espérate, hoy tú estás aquí, y pues estás, porque él es que yo no voy a estar, espérate, tú no crees que el acuerdo político. No, que yo no voy a ser acuerdo con esa gente, hermano, que no voy a ser acuerdo. Porque él cree que es su única verdad. Yo lo que te pregunto. Bueno, mi hija, tú quieres y yo lo quiero. Tú estuviste con Leonel. ¿Con quién? He estado con el eléctrico 20 años. ¿Tú estuviste con Danilo? ¿En su momento? Sí, pero fue porque Leonel, porque Leonel me lo pidió. Sí. Bueno, porque Leonel me pidió, yo apoyé a Danilo Medina, claro. ¿Por qué? Luis puede entrar por esa puerta y sentarse contigo. Yo voy a visitar. mucho cariño, le brindo su cafecito. Peña Guava, necesito tu apoyo a tu partida. Y su vinito también, si quieres. ¿Apoyo? No, yo sabía que no. Pero le dije yo que no cuando él tenía posibilidad de ganar las elecciones. Ahora que la va a perder seguro. Luis, me explico. ¿Qué va a ir? No, pero el tío, 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 Peña Guava, entró aquí el presidente de la república. Peña Guava, vamos a dejarlo de conflicto y de estojo. Yo quiero seguir la reelección. Qué bueno, sí, también tú la vas a recrear en tu mente porque le ha herirado la bagalaje. Se ve en la cabeza de él. Él ve esto, Peña Peña. Pero es bueno, mi hijo, el primero que está consciente que no la gane él. ¿Tú crees? Ahí el pueblo se ha lanzado. Y tú crees que no lo está valorando. Y tú crees que Luis quiere que lo arrastre, en una derrota, vergonzante. Bueno, yo lo que creo que si el pueblo lo pidió, es mejor no presentarse y que lo saquen porque de sacarlo es porque no. Él va a perder remisiblemente las elecciones, señores, sin parar. Y a Guava, hay cuartos para la calle. ¿Qué pro cuartos siempre ha habido? ¿Cuántos para la calle hay? Es el gobierno, tú lo has dicho. Pero mi amor, pero un gobierno sin partido, con partido dividido y sin obra y sin gestión con la mayor nivel de inseguridad pública, con el más alto nivel de endeudamiento público, con el más alto nivel de gastos corrientes y sin obra y infraestructura es importante. Pero mi hijo, ¿qué tú crees que hagamos? ¿Tú crees que la gente va a votar porque le ha aumentado el triplicado el costo de la vida? No le hacen bulto porque los mexicanos bulteros. Tú tienes que saber lo que pasa que nosotros no nos conocemos. Yo veo gente que le hacen bulto a Luis. Yo veo gente que le están quitando el cuartos a Luis todavía. Yo veo gente de los partidos que le están quitando el cuartos al gobierno y me lo dicen a mí. ¡No te estás matando! ¡No, no, no! ¡No, no, coño! Y yo me río. ¡No, no! Muchachos, no hay muchachos ellos. Definitiva, no hay manera de que tú seas parte de esa coalición. Tú estás loco y me dicen ahí te vas a perder y yo voy a tirar primero yo estoy con Leonel porque yo creo que Leonel es lo mejor para el país. Pero además de que yo estoy con Leonel yo no voy a estar con él que yo sé por qué voy a perder porque ve acá y tío. Oye, es que es un lío, sí. Pero hermano, yo he armado ocho alianzas. Yo sé cuándo se pierde y cuándo se gana. He hecho apuestas con usted cuántas yo he perdido. Eso es verdad. ¿Tú estabas consciente que Luis ganaba y la que pasó? Bueno, claro, yo siempre te lo dije y te dije ¿Y por qué no te fuiste con él? Porque yo te dije que tenía compromiso con Leonel Fernández. Yo lo dije a él. Pero yo te estoy explicando ahora y bueno, pero tonto aquel que faltando un gallo vaya con un proyecto que perdió. Es un lío. Ese proyecto perdió las lesiones. Para ti. Bueno, pero vamos a verlo hermano. Pero el cuadro es el Odejo que usted lo va en mayo. Si se inscribe como si se inscribe el compañero Luis que todavía no está claro. Ya, es un problema. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta de este día. Un mensajito a los dominicanos en esta Semana Santa. Bueno, que lo primero que la gente vaya al paso es que el dominicano maneja de manera muy díscola. ¿Tú me entiendes? El dominicano es uno de los países con mayor nivel de accidentes en el mundo. Tienen que la gente que, ¿verdad? Tienen que controlarse la bebida, tienen que tratar de asumir esta Semana Santa con responsabilidad para que no hayan tantos accidentes y sobre todo tengamos una Semana Santa en paz. Yo le pregunté en una encuesta que voy a pasar en el día de mañana que la gente le pedía a Dios en esta Semana Santa y me dijo un dirigente del PRM que Luis cancele a los popis y que ponga a los morenitos. Oye, ¿qué deseo? Bueno, tú veas. Aunque tu hermano es funcionario. Bueno, también es uno de los lunares. Siempre te lo he dicho en su luna. Se flotó cuando vio eso. ¿Qué? Dice Tony. Tony, eso fue un ataque de risa que le dio. Cuando vio eso, me dijo. Gracias, Peña Guada, por estar con nosotros de Peña a Peña. Hasta la próxima. ¡Gracias!